Probablemente ¿Cómo dice? Probablemente Ella de la madrugada Pidiéndote en ti canciones Del por qué hoy Pa' ti soy nada Probablemente Te digan tus amistades Que me han visto fatal Que no parezco la de antes Es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente disimuló Por observarte Aunque llenes los ojos Por esa belleza Que siempre me tumba con toco Probablemente Esto dure solo un tiempo Porque ya se permanece Inventa en todo tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desean ya que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Esto sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitan mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mío tantas veces Todo que te olvides Es eso Probablemente Eso solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Probablemente 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 Esto dure solo un tiempo Esto dure solo un tiempo O quizás ya permanece Inventa en todo tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desean ya que por lo menos Pensarás en reintentarlo Lo más le vende Esto sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitan mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mío tantas veces Dudo que te olvides Es eso Probablemente Eso solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Probablemente Lo nuestro era un sueño Guapé al otro Díselo, chavo Probablemente Lo nuestro era un sueño Tal vez Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Lo nuestro era un sueño Dime en corazón Si lo sientes Lo nuestro era un sueño Lo sé tú Yo no logro entenderlo Siento que me quema por dentro Lo nuestro era un sueño Y de amor me estoy muriendo Lo nuestro era un sueño Si me va Yo no sé ¿Qué será de mí? 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 Yo no sé ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Lo suyo Que haya terminado